Gracias compañeros de CBA, me encuentro con la subcomisionada Marta Bucruz, titular de la UDEP, jefa de la UDEP. Ya recibió, como encuentra la UDEP, fortalezas, debilidades. Muchas gracias y a la teleaudiencia de CBA, para nosotros es importante este mensaje que le vamos a dar a conocer a la teleaudiencia de este departamento de Atlántida, de la CEIBA. Es importante, como usted menciona, la fortaleza que se encontraron en esta unidad como Policía Nacional. Venimos a trabajar fuertemente y sí encontramos con bastantes fortalezas. De hecho, siempre estamos evaluados a nosotros a nivel estratégico por parte del alto mando de la Policía Nacional y encontramos con una incidencia bastante baja en cuanto a lo que son casos de homicidio. Para nosotros es de gran relevancia estos puntos y nos vienen a sumar y a conyugar el esfuerzo que estaba antes el comandante para trabajar fuertemente con todo el equipo de todas las unidades de este departamento de Atlántida para mantener la paz, la tranquilidad de este hermoso lugar que es la CEIBA. Su comisionada va a requerir de más unidades, de más elementos. ¿Qué va a incorporar? Bueno, en este momento estamos, gracias a Dios, tenemos el apoyo de todas las unidades de la Policía Nacional y esto nos viene a equilibrar lo que son los esfuerzos para mantener las estrategias como corresponde en este lugar y tenemos las unidades de DIPANCO, Inteligencia Policial, tenemos lo que es la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, Investigaciones Policiales. Esto más que todo también para las personas es que lo basemos en base a lo que es la cultura de la denuncia que es importante para nosotros y sobre todo la confianza. Ahora, su comisionada, se han dado casos de asalto y tengo entendido que hay una operación de impacto en este momento. Sí, en este momento, el día de ayer amanece hoy una operación de impacto donde hubo una persona detenida en la cual se le encontró un arma de uso prohibido, una mini UCI. Esta persona también participó, según las investigaciones que tenemos, en la causa de la muerte de su padre en el departamento de Colón. Esto viene, como le vuelvo a mencionar, con llevar los esfuerzos de lo que está haciendo la Policía Nacional, que es de gran relevancia y, sobre todo, mantener siempre en esta zona turística lo que es la paz, la tranquilidad y la seguridad de este municipio, lo que es la CEIBA. ¿El comienzo de esta arma de uso prohibido y las personas detenidas son parte de las operaciones continuas? Estamos trabajando fuertemente y todas las operaciones que estamos realizando con todas las unidades se van a estar realizando continuamente y esto es gran beneficio para la Policía Nacional y, sobre todo, para las personas. Como le vuelvo a mencionar, la Policía Nacional es de gran confianza para ellos y ellos para nosotros. Y la cultura de la noche es importante y todas las operaciones de impacto que venimos a realizar o estrategias que tenemos que estar haciendo, es importante también para que mantengamos siempre la seguridad. El comisionado se está reportando mucho el robo de motocicletas y asaltos. ¿Qué acciones van a tomar? Estamos utilizando estrategias y no se las vamos a dar a conocer porque entonces no estamos haciendo nada. Como Policía Nacional, sí estamos trabajando fuertemente en lo que usted menciona. Tengo el conocimiento. En cuanto a lo que usted manifiesta, me han reportado. Y sí, estamos buscando las estrategias para ver, implementar, qué hacer en cuanto a lo que usted menciona. Más temprano se dio un hecho una persona que resultó herida. ¿Cómo es el estado de salud que han dicho las autoridades? Bueno, esta persona fue atendida por la asistencia médica en el hospital y lo que me han reportado por el momento es que está fuera de peligro, gracias a Dios. No estamos descansando. No vamos a parar tampoco. Hasta dar con los paraderos de estas personas que andan cometiendo estos casos porque realmente las personas necesitan lo que es la seguridad, la paz y la tranquilidad. Y a eso le estamos apostando como Policía Nacional para que se mantengan siempre en seguridad. Muchísimas gracias. Bien, a la subcomisionada Marta Bu Cruz, que es la titular de la UDEP número 1. ¿Cómo ustedes, compañeros? Bien, a la subcomisionada Marta Bu Cruz, que es la titular de la UDEP número 1.